Hace frío afuera ¿Por qué no entras de que acá se caló? ¿De qué estás mirando? ¿Por qué no entras de que acá está mejor? Y te olvidas de lo que pasa afuera Y por un rato te alejas de este frío calor Y te alejas de la corriente Si estás gritando Hace lo fuerte que solo estás vos Te estoy llamando Y lo hago fuerte Estamos los dos Y te olvidas de lo que pasa afuera Y por un rato te alejas de este frío calor Y te alejas de la corriente Y te olvidas de lo que pasa afuera ¿Por qué no entras de que acá está mejor? Te estoy llamando Y te olvidas de la corriente Y te olvidas de lo que pasa afuera Y por un rato te alejas de este frío calor Y te olvidas de lo que pasa afuera Y te olvidas de lo que pasa afuera Y te olvidaste de todo